Hola Aquí comienza El gran radioteatro de agricultura Del ciclo cuentos de misterio Presentamos Muerte en el callejón Sergio sabía que no había logrado engañarlos Ellos hacían muy bien su trabajo Venían tras él Esta vez eran tres Los podía oler Ese olor a tabaco, rancio, licor barato Estaban cerca Tenía que caminar más rápido Correr, jamás Eso sería fatal Si alcanzara y llegara hasta el portal Lograría perderlos de vista Oye, ¿y vos? ¿A dónde crees que vais? Sí, eran astutos Uno de ellos había tomado ventaja por la calle vecina Y ahora le cerraba el paso Ah, voy a mi casa Ah, sí, ¿y desde cuándo tu casa lleva por aquí? Te ha ido la vuelta por el callejón ¿No es cierto? No, 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 no es lo que están pensando Podemos hablar Pero si eso estamos haciendo ahora Pues ya lo veo nerviosito ¿Qué pasa? Sé que no he cumplido con el pago Pero les voy a pagar, se lo prometo Ya ¿Y cuándo? Es que... Es que no tengo toda la plata Necesito... Necesito unos días más, por favor ¿Y de cuántos días estamos hablando? Una semana Que sean dos días mientras te ha bajado un regalito Para que aprendáis que nosotros no se juega Lo de aquella noche Fue una paliza feroz Sergio nunca supo con exactitud Cuánto tiempo permaneció inconsciente en ese sórdido lugar Solo recuerda Que al abrir los ojos Se encontró con el aliento apestoso de un perro Que lamía sus heridas ¡Sal! 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 No sea malagradecido No hay quien lo está curando La voz surgió de entre las sombras Y a través de sus ojos amoratados Sergio lo vio por primera vez Estaba apoyado en el portal Tenía una barba en extremo descuidada Que le llegaba hasta el pecho Una de sus manos La cubría con sucios vendajes Y un olor pestilente Parecía envolverlo No cabía duda Era un hombre de la calle Aquellos que vagan viviendo su propia ley Sergio Trató de pararse Pero Pero un dolor intenso En sus piernas Se lo impidió ¡Ah! Están rotas ¿Qué? Rotas Sus piernas No puede moverlas ¡Ah! Está loco No sabe lo que dice ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 Si quiere Yo lo puedo Curar Usted ¿Y cómo? Con 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 mi mano Sí Ella estaba allí Una mano enguantada De textura extraña Como si estuviera recubierta de metal Su... Su mano ¿Qué le pasó? ¿Por qué la tiene así? Un accidente Algo menor No, no, no Ah Prefiero un médico Muchas gracias Bueno, bueno Si quieres salir de aquí Arrastrándose como un gusano Cosa suya Dicho esto El hombre se apoyó Una vez más En el portal Ese pequeño gesto A Sergio Lo estremeció Por un instante Creyó verlo desaparecer Oiga Oiga Sí De acuerdo Por favor Ayúdeme Tengo que salir de aquí El mendigo Puso su mano Enguantada En una de las piernas De Sergio Y un ardor Un calor indescriptible Penetró hasta sus huesos No, no, no ¿Qué hace? No Vanos Eran los intentos Por librarse De esa mano Que como una tenaza ardiente Parecía triturar Sus huesos El dolor Era tan intenso Que sintió náuseas Las fuerzas Le flaqueaban Déjeme por favor No, no En un acto De máxima desesperación Agarró algo Que parecía ser infierno Golpeó una y otra vez En un acto Hasta que sin sentido Este se desplomó Hacia atrás Soltando su presa Soltando su presa Temblando de horror Dejó caer el fierro Y se acercó a mirar Dios mío Dios mío ¿Qué hice? Allí En un charco de sangre Estaba el pordiosero Muerto Con la cabeza Destrozada Por los intensos golpes Que le había dado Sergio Aterrado Retrocedió Y se pudo percatar Que sus piernas Funcionaban a la perfección Y que su cuerpo No tenía esas señales De la paliza anterior Entonces corrió Corrió Por esa boca oscura Tratando de escapar De lo que había hecho No 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 soy un asesino No No Sergio Sergio ¿Está bien? No Ah Elena La voz dulce De su hermana Elena Lo desconcertó ¿Cómo había llegado allí? Lo que había vivido Era real Él sabía que era así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Elena? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Hermano Gritabas Pero No entiendo ¿Estás bien? No No Dios Lo maté Lo maté ¿A quién? ¿De qué hablas? A un pordiosero En un callejón Yo lo hice No Eso es imposible Has estado con fiebre Hace tres días Que no sales de la casa ¿Tres? Sí ¿Tres días? Ajá Ah Entonces Entonces quizás Sí Sí fue una pesadilla Elena Hija ¿Pasa algo? Ni una palabra De esto a nadie Por favor No mamá Nada Todo está bien Ahora descansa Mañana vas a estar mejor Sergio Sergio estaba inquieto Hacía esfuerzos Por recordar El día exacto En que había caído En la cama Sí Estaba con fiebre Desde hace tres días ¿Qué fecha era? Había una laguna En su mente Que no alcanzaba A comprender Instintivamente Buscó entre sus cajones Una pista Una señal Fue entonces Cuando sus manos Rosaron con algo frío Metálico Que le pareció familiar Con urgencia Escarbó Entre las ropas Y entonces La vio Estaba allí No 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 puede ser La misma man O guante Ya no sabía bien Pero estaba Entre sus ropas ¿Quién la había dejado? ¿En qué momento Había llegado allí? De un golpe Cerró el cajón Y volvió a la cama Un sudor frío Humedeció su cuerpo Sintió que le faltaba El aire Que se desvanecía Quizás La fiebre otra vez ¡Sergio! ¡Sergio, no! El llamado de su hermana Pareció despertarlo ¿O estaba soñando? Se vio en el roquerío Mirando desde el borde El mar Embravecido Que abría sus fauces Como queriendo Engullirlo ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había llegado? ¿En qué momento? ¡Estás enfermo, Sergio! ¿Por qué te levantaste? ¡Sergio, qué estás haciendo aquí! No sé No sé, Elena Algo me está pasando Y no lo sé No importa, vamos Volvamos a la casa Sergio, como un niño Se dejó llevar por su hermana Por las calles solitarias del puerto Sin comprender con exactitud ¿Qué le había sucedido? Ya no podía distinguir lo que era real Y lo que era un mal sueño Era como si estuviera atrapado en un callejón sin tiempo Al entrar por una de las calles Lo presintió Eran ellos Venían otra vez Detrás Oh, los podía sentir Están cerca Apúrate ¿Quién es? No veo a nadie Pero vienen Tienes que creerme ¡Corre, corre, corre! Tomando a su hermana de la mano Corrieron sin detenerse Por la calle del puerto Y tal como Sergio lo intuía Uno de los hombres Le salió el paso Ha pasado mucho tiempo, Cagrito, ¿ah? Teníamos algo pendiente los dos ¿La plata? ¿Dónde está? Estoy en eso Juntándola ¿Qué en eso, Necho? ¿De qué plata hablan? Te dimos dos días Y han pasado dos semanas ¿Dos semanas? ¿Ya han pasado dos semanas? Pero no puede ser ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Déjame! 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 O paga lo que dé O tu hermanita paga las consecuencias ¡Suéltame! Aquella fue la primera vez que lo hizo Una fuerza superior se apoderó de él No supo cómo ni cuándo Pero llevaba puesto el guante metálico El mismo que había encontrado entre sus ropas Solo recuerda que azotaban en su mente sonidos extraños Como de bestias ordenándole que asesinara ¡Déjala! 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 El nuevo no recuerda más Solo cuando se vio allí sudando Con los dos cuerpos destrozados en el suelo Con sus carnes abiertas Como si un animal salvaje le hubiera arrancado las entrañas Sergio, por Dios ¿Cómo pudiste? ¿Cómo? Sergio, ¿qué hiciste? Elena No, no Papo, no te me acerques No diré nada, te lo juro Pero no te acerques, por favor Entonces Fue cuando miró su mano enguantada Era una masa gelatinosa, sangrante Su hermana tenía razón Era un monstruo En un acto desesperado Quiso arrancársela Pero ya no era un guante Era su mano Una mano horrible Adherida a sus carnes Sintió que la cabeza Le estallaba en mil pedazos Y horrorizado corrió Corrió huyendo De sí mismo Del monstruo En el que se había convertido No, no No Pasaron los días Y se decía que la sombra de Sergio Le ambulaba por el puerto Elena Preocupada por la suerte de su hermano Fue hasta el muelle Sergio Sergio Sergio, ¿dónde estás? Sergio Soy Elena Quiero ayudarte, hermano ¿Dónde estás? Agazapado entre las sombras Sergio la miraba Y sin poder contenerse Empezó a llorar ¿Sergio? 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 ¿Eres tú? Como respuesta Una jauría de perros De animales salvajes Escuchó Luego Con la voz Entrecortada Sergio respondió Tiene que irte Elena No vuelvas No vuelvas más Sergio, quiero ayudarte No, no Nadie puede hacerlo ¿Dónde estás? Sergio, quiero verte No, no, no No te expliques No Por favor, no Pero Elena Siguió avanzando Y entonces lo vio ¡No! Su hermano Había envejecido Estaba apoyado En el portal Con una barba Larga Que le llegaba Hasta el pecho El olor pestilente Lo envolvía A Elena Apenas La dejaba respirar ¿Quién? ¿Quién te hizo esto? Fue él El dueño De esta mano Que ya no podría Arrancarla Nunca más Me traspasaron Una maldición Elena No Una maldición De la que no De la que no podré Escapar No, hermano No No Elena 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 está bien Sergio ¿Tú viste una pesadilla? Ay Te veía en un callejón Horrible Sergio Arapiento Y con una mano Como enguantada Ay Hermanita Debe estar influenciada Por lo que te conté Se parece al mal sueño Que tuve yo Ay Por favor Si alguna vez te invitan A un lugar parecido Prométeme que no vas a ir Te lo prometo Ok ¿Aló? Ya ahora que arreglemos cuenta Cabrito Te esperamos esta noche En el callejón Dicen que existen Zonas paralelas Lugares invisibles Que despiertan Nuestros sentidos Que nos ponen en alerta Ante el peligro Que se aproxima ¿Serán acaso Las pesadillas Una señal? ¿Quién sabe? Puede ser Cuentario Un Fue El gran radioteatro de agricultura Del ciclo cuentos de misterio Presentamos Muerte en el Callejón En narraciones Alejandro Cohen Libretos Sandra Cepeda Dirección general María Paulina Correa